El conductor de una camioneta GMC Sierra ocasionó un accidente al estrellarse por alcance contra un vehículo Nissan Zuru Taxi en la colonia Satélite Norte, ya que ambos circulaban sobre la calle Júpiter hacia el sur y al llegar a la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, el conductor del taxi frenó al tomar hacia el poniente y en ese momento la camioneta lo proyectó. Fue cerca de las 12 del mediodía de este domingo cuando se registró el accidente y fue reportado al sistema de emergencia 911, acudiendo paramédicos de Cruz Roja al lugar para brindar atención prehospitalaria al conductor del taxi, quien por fortuna no tuvo que ser llevado a un hospital, ya que las lesiones no fueron considerables. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento del accidente, determinando que como presunto responsable aparece el conductor de la camioneta GMC, quien no quiso proporcionar el nombre, ya que no midió su distancia y se estrelló por alcance, así que el accidente tuvo que ser consignado al agente del Ministerio Público de Asuntos Viales. Efraín Maldonado, RCG Noticias.